Domingo decimosexto del tiempo ordinario, del evangelio según san lucas, en aquel tiempo entró jesús en una aldea y una mujer llamada marta lo recibió en su casa, esta tenía una hermana llamada maría que sentada junto a los pies del señor escuchaba su palabra, marta en cambio andaba muy afanada con los muchos servicios hasta que acercándose dijo señor no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir dile que me eche una mano respondiendo le dijo el señor marta marta andas inquieta y preocupada con muchas cosas solo una es necesaria maría pues ha escogido la parte mejor y no se le será quitada palabra del señor gloria a ti señor jesús